¿A ti te ha pasado esto alguna vez? ¿Que si me ha pasado qué? Vaya, me apetece muchísimo consumir un contenido de calidad con temática de Halloween, pero, oh oh, es el mes de enero y los especiales de Halloween no volverán hasta dentro de casi 10 meses. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez? Eso no me ha pasado ni a mí ni a nadie. Te presento Halloween en enero, una experiencia audiovisual de Halloween para el común de los mortales. Según los datos, hay más suicidios en enero que en ningún otro mes del año. Sí, yo estoy a puntito ahora mismo. Y de hecho es cuando menos especiales de Halloween hay. ¿Coincidencia? Es increíble. Cuando te das por pensar, eres incluso más tonto que cuando no lo haces. Gracias. ¡Halloween en enero nos traerá las series de Costume Quest, La Venganza de Ugi y Bayonetta, con especiales cada semana en Twitch, incluyendo un directito de Phasmophobia con Kiara, Jasmine y un invitado sorpresa que está totalmente determinado ya. Y puede que alguna sorpresita más si me da el mes. Y además, los jueves seguiremos con la serie Baldur's Gate porque vamos al Underdark que tiene un poco la temática y me apetece seguir con el juego. ¡Halloween en enero!